I I Gracias. 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 A banda. My name is Haka Abandall, I'm a woman. This is Haka Abandall. Am I a woman? This is Haka Abandall. Remember to get the rest of my day? I will finish this all today. ¿Qué es eso? Yo no soy muy buena ¿Te das bien? ¿Para que te salga así? ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? Te quedo en la casa ¿Qué tal? ¿Qué es eso? ¿Tiene tiempo que te ayudas? Mejora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!